Vamos a hablar hoy acerca de que si existen pautas o recomendaciones para el uso responsable del rapé y todas estas preguntas yo las entiendo, yo entiendo desde dónde surgen estas preguntas yo soy un poco reacio dentro de mi propio proceso personal a darle este lugar a la mente en el cual hayan tal vez como protocolos a seguir o algo así como para estarlo haciendo bien o para el uso responsable porque como les he dicho en vídeos anteriores todo lo que sea responsable o lo que yo considere la forma correcta pues es mi forma, tu forma es la que sea correcta para ti somos personas diferentes, lo correcto y lo incorrecto está definido según nuestra historia personal tú encontrarás lo que es correcto y lo que es incorrecto para ti tal vez, ¿no? pero pues me voy a atrever a dar algún par de pautas o tips que tal vez les puedan servir de guía y esto es no trabajar el rapé por trabajarlo, no hacer rapé por hacerlo, no convertirlo en una muleta esto nos sirve para cualquier herramienta que nuestra mente quiere convertir en muleta todo cualquier herramienta terapéutica, cualquier otra herramienta conozco personas que se hacen la carta astral con cuanto astrólogo nuevo salga o que se lee en el tarot infinidad de veces o personas que aprenden a leer el tarot y se echan una carta para todo esto no es que esté mal, yo no estoy juzgando, si tú haces eso no es que esté diciendo que esté mal simplemente estamos permitiendo que nuestra mente convierta en muleta una herramienta que tal vez sí sea muy útil, si no la convierto en una muleta si yo voy a hacer rapé para todo, si le quiero preguntar todo pues ahí podemos preguntarnos si tal vez estoy empezando a depender emocionalmente o psíquicamente de la herramienta porque la mente se quiere apropiar de todo entonces como un tip y una recomendación es estar siempre atento estar siempre atento a desde qué lugares lo estoy haciendo para qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo realmente estoy yendo a algún lugar estoy aprovechando mi ritual con el rapé estoy de verdad practicando una meditación estoy yendo hacia adentro he visto cambios en mí, me veo de forma diferente si ya llevo un tiempo usando la medicina y si me está siendo útil y esta utilidad, la medicina solamente por el hecho de usarla ninguna medicina, ninguna, ninguna, ninguna medicina te va a servir solamente por hacer o sea, si tú vas a tomar viaje cada ocho días y tú no haces tu proceso la medicina no te va a servir o sea, las medicinas son herramientas pero los que tenemos que hacer la tarea somos nosotros los que tenemos que realizar cambios los que tenemos que pedir disculpas así hay que hacerlo, perdonarnos nosotros mismos perdonar, hacer el trabajo somos nosotros y a veces este trabajo es muy difícil es más, la mayoría de veces es bastante difícil nos cuesta porque el ego se restringe reconocer responsabilidades no es fácil sobre todo en una cultura donde se nos enseñó la palabra culpa y la palabra culpa es muy útil para evadir responsabilidad yo me siento culpable pero no me responsabilizo y la medicina nos lleva más bien a responsabilizarnos hacernos cargo y este es el trabajito que tenemos que hacer ese es el tip que les puedo dar la recomendación para hacer trabajar el rape de manera responsable es estar siempre atento estar siempre atento y realmente si voy a hacer rape hacer mi ritual e ir hacia adentro aprovechar aprovechar esos instantes es que la medicina me ayuda a ir a navegar mi alma y sacarle provecho sacarle provecho y si me pone una tarea hacerlo eso es todo quiero ver gracias a todos gracias Gracias.